Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos. Señor director, tenemos un video de un ciudadano denunciando a una pareja que anda en la avenida Independencia de la capital dominicana, atracando y poniéndole una sustancia con un paño en la cara a las víctimas. Burundanga. No, no, solo Burundanga, parece que es nocao que quedan y lo desnudan. Ah, ya, ya. Lo desnudan. Y lo desnudan y lo dejan tirado en la calle y lo apean, vamos, para allá. Le quitan absolutamente todo. Y Santiago. Desnudos. Eso es en la capital. En la capital que no hay policía en ningún lado. Sí, en todas partes. No hay cámara del sistema 911 que hará tren eso. Póngame el video, señor director, por favor. Señores, bendiciones. En esta preciosa noche, quiero informarles que a las personas que tomen vehículos en la avenida Independencia, tengan mucho cuidado porque hay una pareja, un hombre y una mujer que andan en un sonata. Ellos montan los pasajeros, montan los pasajeros y les ponen como un paño para dormirlo, como una especie de droga o algo. Y lo dejan, les quitan todas sus pertenencias y lo dejan tirado desnudo. Este señor, llamado Alberto, lo acabo de encontrar ahora, desnudo y amoldazado. Señores, tengan mucho cuidado en la avenida Independencia. Hay una banda, hay una pareja de ladrones que está transitando como carrito público. Montan los pasajeros, los drogan, les quitan sus pertenencias y lo dejan desnudo en el malecón. Aquí tengo a esta persona que fue víctima de asaltos, fue víctima de ellos. Estamos aquí esperando una unidad del 911 para que venga a asistirle. Tiene marcas, tiene heridas. Lo encontré desnudo, amoldazado por la boca, amoldazado con esto. Lo amarraron con esto, los brazos, las muñecas. Así que, por favor, quiero denunciar este acto delictivo a la Policía Nacional. A la población que tenga en cuenta que debe cuidarse en las calles. Cuídese que lo desnuda. Te dejan a pie y desnudo. Hola, que abre el pueblo. Saludos. Saludos, saludos, José y David. Aquí estamos. Lo que voy a decir ahora, tiene introducción, desarrollo y conclusión. Hay chances. Dale. Vamos con la introducción. Cuando es un fraco con tierra, tú pones hormigas negras y hormigas rojas, no se hacen nada. Pero si tú agitas el fraco, se atacan una hacia otra, pensando que la otra fue culpable, sin saber que ese femenión vino de afuera. Entonces, vamos con el desarrollo. Yo en YouTube vi un video donde ustedes, hace dos semanas, debatían que si la OEA tiene que pedirle permiso al Ministerio Público, que esto, que aquello. Pero, más que comentar sobre eso, les voy a poner un ejemplo, para que se agarren de ahí. ¿Saben quién es? Mike Pompeo. Mike Pompeo. Claro que sí. Parte del gobierno de Donald Trump, que vino aquí, le bajó una línea a Danilo. Antes de las últimas elecciones presidenciales, él llamó a Danilo. Y le dijo que él no iba. O sea, si no fuera por esa llamada, Danilo fuera el presidente ahora mismo. Conclusión. Entonces, conclusión. República Dominicana no es un solar, sino un juego de ajedrez, donde hay un solo jugador que con una mano mueve la ficha blanca y con la otra mueve la ficha negra. ¿Sabe quién es ese jugador? Estados Unidos. Exactamente. Gracias, hermano. Te puedes cuidar. Octavio, yo no entendí nada. No, eso fue su explicación. Yo no entendí. ¿Qué tú quieres que uno haga? Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que él está bien, que es de afuera. Esto es la delincuencia, los asesinatos. Eso es. Ok. Habla. Los americanos. Hola. ¿Quién le conviene? Sí, David, José. Sí. Mira, yo quiero que ustedes le presten atención al video cuando el policía monta a la arquitecta después de haberle dado el tiro en el motor. Ustedes saben quién es que le ayuda a montar el cadáver entre medio de los dos, de las dos personas que van en el motor. ¿Quién? ¿Quién se ve en ese video? Es un policía uniformado que le ayuda a montarla en el medio. Verifícalo el video. Acuérdate que estamos hablando desde hace tiempo del caso que había una unidad policial ahí. Exacto. Permitió todo eso, incluso dentro de la persecución, en medio de la persecución, iba un vehículo de la policía que dicen que debe ser. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, si el presidente se respeta, tiene que cancelar al jefe de la policía. Él se respeta, no lo vean por ahí, que esos son otros asuntos de poder. Debería cancelarlo, vamos a esperar a ver. Tenemos que irnos, José. Vamos. Lamentablemente llegamos a la parte final de este espacio, que es de todos ustedes, los opinadores. José García y David La Antigua. Arrivederci, sayunar. Llévatelo, llévatelo. Bye, bye. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Llévatelo, 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 llévatelo. Gracias por ver el video.